Meditación, romper el encanto con el cántaro roto. A veces ocurre que tras un alejamiento con una pareja, amistad o familiar, nos quedamos enganchados con lo que pasó o no pasó, lo que se hizo o faltó por hacerse, con un poco de obsesión por no poder soltar u olvidar y darle vuelta a la hoja. Es como si quisiéramos llenar de agua un cántaro que tiene grietas, y como el agua se fuga, nunca se acaba de llenar del todo y por eso no podemos soltar el grifo, como si nos quedáramos ahí, espere y espere. Quizá ese enganche tenga que ver con alguna necesidad no cubierta o una herida abierta de ahora u otro tiempo. En esta meditación vamos a buscar cómo desencantar el trance protegidamente. Asume tu postura de meditación cómodamente y pon ese trabajo en manos de lo más sabio que vive en ti protegidamente. Vamos a iniciar con un pranayama alternando la respiración. Primero un minuto y medio por una fosa y luego por la otra. Así tapa tu fosa nasal derecha con tu pulgar e inhala y exhala únicamente por la izquierda por un minuto largo y lento. No. 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 tapa tu fosa nasal izquierda e inhala y exhala largo y lento únicamente por la derecha. Gracias por ver el video Descansa y siente un momento el efecto de este breve pranayama. Descansa Piensa en la persona con la que traes algún tipo de enganche. Pide a tu mente inconsciente que traiga a tu mente un recuerdo de algún momento en el que la posible necesidad atrás del enganche se cubrió o no se cubrió. ¿Dónde están? ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde sientes esa necesidad en tu cuerpo? Quizá te ayude a encontrarla si te imaginas que le dices a esa persona. Fulane, yo quiero que tú... Y completa la oración. ¿Qué quieres tú aquí? Ahora sí lo sientes en alguna parte de tu cuerpo con más claridad. Pon tu mano sobre esa zona de tu cuerpo o si no la has ubicado ponla sobre tu corazón y pregúntale a tu cuerpo ¿Qué necesidad existe aquí? ¿Qué proyecto en esta persona pero que a lo mejor estaba ahí antes de ella? Será un escúchame, respétame, trátame bien, protégeme, proveeme de algo o quizá hasta un... ¿Quiéreme? Haz un ejercicio de nombrar para domar. Pide a tu sabiduría universal que hable con esa parte y le explique que si algo faltó no fue por tu culpa. A veces los seres humanos no somos conscientes de las necesidades de otras o las propias. Quizá hubo prisa, descuido, falta de entendimiento o hasta falta de madurez. Hubo muchas razones por las que se pueden quedar las necesidades sin cubrirse porque a veces pasa aún con las mejores intenciones. Así que deja que lo más sabio que vive en ti, usando tu respiración, llegue a eso lastimado. Amorosamente, primero que nada, haga un poco de limpieza. Que saque con tu exhalación todo lo que ya dejó de servir. Que saque viejos dolores, viejos recuerdos, viejos resentimientos, viejas añoranzas, viejas creencias o lo que sea. Sacando todo lo que si se quedara generaría malestar, que lo saque como un humo negro o como un líquido que se te resbala del cuerpo o como una pelota que sale con tu mano abierta y que entregas al universo. Y se va soltando. Y así tú empiezas a estar sanando automáticamente en todas las dimensiones del tiempo y el espacio digiriendo cualquier emoción atorada automáticamente empezando a renovarte saludablemente sanando lo que haya que sanar acomodando lo que haya que acomodar cambiando en ti lo que sea necesario que cambie automáticamente y de paso creando nuevas formas de entender la experiencia que quizá ahora veas o verás en algún momento. Imagina que eso que había estado lastimado hasta ahora era un cántaro con grietas que por eso no se llenaba del todo y por eso tú no soltabas el grifo mientras te cuento de Kintuski para los japoneses sus objetos de cerámica cuando se agrietan no los tiran ni piensan que dejan de servir sino que al contrario los reparan con una resina de oro que de hecho hace que se vean más bonitos que la versión original y aumentan en valor ante sus ojos por si lo precioso del metal pero además porque es una metáfora de cómo después de las experiencias salimos más listos y quizá más bondadosos que antes de ellas. Entonces pide a tu sabiduría universal que tome tu cántaro agrietado y que rellene cualquier grieta con esa resina dorada saludablemente algo que simultáneamente te está haciendo crecer en sabiduría y compasión y te está ayudando a que los satisfactores que lleguen sean suficientes y tú puedas estar descansando aprendiendo disfrutando restaurándote hasta rejuveneciéndote y renovándote de esperanza cómodamente. Eso es, muy bien. Y ahora que tu cántaro se ha reparado pide lo más sabio que vive en ti que empiece a estar brindando el satisfactor correcto y suficiente desde la fuente del amor universal para esta necesidad y de paso pide para todas tus necesidades en todas las direcciones del tiempo y el espacio que tú estás visualizando como si de tu mano saliera una esfera dorada o no sé quizá sea rosa, amarilla, azul o de varios colores sea como sea esa esfera esa esfera va entrando entrando y va llenando esa parte de tu cuerpo cómodamente con muchísimo cariño con una sensación agradable y amorosa que después se expande por todo tu ser juguetonamente y así está llenando todos tus vacíos amorosamente llenando todos los recovecos como un abrazo al alma sintiendo esa plenitud eso es muy bien el amor universal de tu sabidurio interior basta y sobra para satisfacer la necesidad de protección sanación atención reconocimiento provisión conexión perdón aceptación amor incondicional o lo que sea que se necesite automáticamente mira tu cántaro por fin está lleno de agua clara cristalina y pura que se renueva con facilidad cómodamente esto es suficiente ya se siente suficiente porque se ha roto el encantamiento que te había enganchado hasta ahora al grifo se ha desenganchado el enganche desamarrado todo amarre y hoy estás de nuevo libre como si te hubieran quitado un gran peso de encima con una nueva ligereza y quizá ahora notes desde lejos que ese enganche no era más que una fantasía de algo que tú creías que alguien te debía pero que esa persona solo actuaba desde su nivel de conciencia y ahora tú ves y dejas de creer que lo necesitabas el satisfactor correcto para tu necesidad ya llegó con toda la fuerza de la fuente de toda la creación y con la bendición del círculo de los que si te aman y están dejando en tu cantarito hasta fortalecido los mejores deseos para tu bienestar saludablemente y así se va llenando de los tesoros del cariño y la buena voluntad si tienes algo más que pedir hazlo ahora y ahora despreocúpate y ahora que ya estás libre con toda esta nueva energía liberada pregúntate ¿cuál es mi intención más elevada ahora para toda esta fuerza que recuperé? y pide a tu sabiduría universal que la canalice para cumplir ese propósito elevado o encontrar uno que te haga bien al alma alineando tu atención con tu intención más elevada automáticamente y nota cómo es tu sensación ahora para concluir si te nace eleva una oración por la persona por la persona con la que tenías el enganche para que si es que tiene enganches contigo o con otros también pueda encontrar el camino de Kintsugi para soltar y aceptar la vida como es Namasté gracias por meditar con psicoterapia el camino el camino ¡Gracias!